Vamos a ver a quién se le parece a usted Jaime David, Miki López, el Moreno de los Alcarriso, Radamés Camacho, Pepe Goico, Eduardo Estrella, José Laluz, el Último Joker, Cándida Montilla, Thalía Algol, la Primera Dama Arbaje, Oyson Ivey, Charlie Mariotti, el Hombre Puerco, Temito, Víctor Sass, Kingsbury, Harley Quinn, el Penco, Salmón Grundy, Jan Alain, Ramón Alburquerque, Monchi Fadul, Lidio Cadet, Abel Martínez, Eduard Nigma, Lucía Medina, Lagatúbela, Vincho, Gustavo Montalvo, Furcal, el de Educación, Labray Vargas, Danilo y Leonel, Domínguez Brito, Carolina Mejía, Simón Lizardo, Balucho, Margot, Bauta y Polito al mismo tiempo que se parece, Carmine Falcón, Abinader, y por último Cristina Lizardo, Carmine Falcón, el Matt Hatter, bien adentro te quiero dar las gracias por la invitación a tu programa, así que ya ustedes saben la gente, el que se quiera mantener informado con todas las noticias al día de una vez, suscríbanse a este canal, bien adentro, el papá de esta vaina, bueno damas y caballeros, queremos darle las gracias a Batman que estuvo por aquí en los estudios de bien adentro, nos brindó una entrevista que espero que le haya gustado a todos ustedes, así que suscríbete, dale like, acuérdate que este es el papá de esta vaina, donde se habla la verdad, coñazo, cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!